¿Qué vas a perder? Tienes que saberlo No estés tranquila porque te estás por enfrentar con el campeón Te voy a explicar el desastre A ver, contame un poco Tú me vas a enseñar una foto a mí y yo la tengo que imitar Después yo te voy a enseñar una foto a ti y tú la vas a imitar Tienes que hacerle igualito, ¿ok? A ver Es un conejo Te salió muy mal, ¿no es esa? No, me salió bien A ver, ahora es mi turno, a ver si te sale bien Muy complicada esa A ver, no, no, más afuera los dientes ¿Por qué no escuchamos al veredicto? Ruggero, sabemos que las selfies son lo tuyo Pero definitivamente Karol se esforzó Y lo logró No, 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 no vale Para mí tenían gafas de sol No vieron bien Tienes que decirme tres cosas de voz Tienes que decir dos mentiras y una verdad Mi ciudad favorita es Buenos Aires Mi ídolo es Michael Jackson Mi color favorito es azul Buenos Aires es mentira Es mentira ¿Te gusta Bruno Mars? Michael Jackson es mentira Es la otra mentira Karol, me deberías conocer muy bien Mi color favorito es el rojo Entonces el azul No es mi color favorito Es una mentira Y mi ídolo es Michael Jackson Él no es que eres un mentiroso No, me parece que se informó muy mal Mi animal favorito es la tortuga El país que me gustaría conocer es Rusia Me encanta, me encanta dibujar Para mí te encanta dibujar Ruggero, me tendrías que conocer bien ¿Tu animal favorito es la tortuga? Mi animal favorito es la tortuga No me gusta dibujar, dibujo súper, súper, súper mal Bueno, bueno, está bien, muy bien Yo te voy a poner una escena de Luna Y tú tienes que imitar lo que digo ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, en serio Porque con mis cosas me la vi La verdad es que Mateo no ha regresado a role Y nadie sabe nada de... Simón ¿Tú crees que me hice? No ¡No! Me tienes que imitar a mí Vamos ¿Qué te pasa? No pasa nada No No te inventes nada Pero Mateo, mira tú No, Luna, yo te dije que no tengo que decirte Dejalo estar, de verdad Y se va batirando Me viene increíble Sí, la verdad que me imitaste bien Hablaste un poco raro Así hablas tú No, 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 sí Todos me imitan ¿Quién sabe por qué? Porque yo hablo perfecto Chica delivery Espera Chica delivery Dime chica fresa ¿Qué era eso? Chica delivery Olvidaste de mí Olvidaste de mí A ver, el jurado que dice Karol Eres definitivamente nuestra querida Diana Ahora tienes que ir Bueno, no, está bien Me doblaste bien Porque me doblaste a mí En estos papelitos En cada uno Hay tres características De personajes de Disney Y yo te voy a leer Las tres características De mi papelito Y vos tenés que adivinar ¿Cuál es su persona? Azul Lámpara mágica A grabar Aladino Aladín Bueno, lo que sea Adiviné Este chico vio Adiviné Grande Oso Hermano Monstering Música, música, música Música de fondo Genay De Tierra de Oso No No Cano Ruggero No Tú vas a escuchar una canción Ok A todo, todo, todo Volumen Todo, todo, todo Volumen Y yo mientras te voy a decir Una frase Ah, lento Por favor Si la vida te da Amores Perdí ¿Cómo era? Si la vida te da limones Si la vida te da limones Ponte una limonera Unicornios de tres cabezas Escupen fuegos de arco iris Unicornio es un fuego alto Un fuego alto Escupen De arco iris De arco iris Muy bien Entonces, espera, para Unicornio de tres cabezas Escupen arco iris No Voy a buscar arco iris Unicornio de tres cabezas Escupen fuegos de arco iris Muy bien Ganó, está bien Unicornio de tres cabezas Escupen fuegos de arco iris Ganó ella y chao Nos vemos Escupen fuegos de arco iris Unicornio de tres cabezas Unicornio de tres cabezas